Esto es Brasil. Y esto. Y esto también. El Sambódromo de Río de Janeiro acoge durante estos días una explosión de color y jolgorio. Los disfraces más atrevidos y originales lucen al ritmo de la samba durante día y noche. Los brasileños lo llevan en la sangre. Esto es maravilloso, es muy bonito. ¡Viva el carnaval! Estoy muy contenta, es una enorme emoción estar aquí. Brasil vive las horas más esperadas del año, pues las escuelas de samba han estado preparando este momento durante los 365 días anteriores. Aquí, en un abarrotado sambódromo, muestran al mundo sus creaciones artísticas en un carnaval que cada año se supera con estas alegóricas y oníricas cabalgatas. Participar en el desfile cuesta entre 100 y 300 euros, pero más del 80% de los que desfilan son habitantes locales de clase humilde y reciben gratis sus trajes. En este espectáculo, disfraces y coreografías están dedicados a la historia de la ciudad. Sus participantes se juegan un premio sin valor metálico, pero con gran valor moral. El honor de ser durante todo un año los mejores del carnaval. El honor de ser adelante, hacerlo셔야 hace todos los lugares sanitarios de clase humilde y reciben gratis. El honor de ser durante todo un año los mejores del país sanitarios de clase humilde y WordPress artísticos ú Estoy muy emocion Unless hay muchos hombresume Göt青es al final. ¡Gracias!